El Magisterio hoy está en la calle, porque hoy debe recuperar su misión. La misión del Magisterio no está reconocida. Prieto Figueroa señalaba que los maestros no pueden ser eunuco políticos. Y nosotros no podemos desconocer la realidad. Esta realidad nos dice que no solamente los maestros, sino que la sociedad toda en su conjunto, la sociedad venezolana, está muriendo de hambre. Que nuestros niños están desmayándose en las escuelas. Que los maestros que deberían de tener condiciones garantizadas para que efectivamente pudiese haber una clase, una educación de calidad, no tienen la posibilidad de acceder a las escuelas. Las escuelas no tienen servicio de agua, no tienen tiza. Pero además, ha sido violentada la convención colectiva en todos sus artículos. Cuando los periodistas nos preguntan, ¿cuál es el artículo que ha sido violado? Todos. Porque además el señor Maduro, el usurpador, ha asumido de manera unilateral la convención colectiva. Una convención colectiva es ley entre las partes. Por lo tanto, los sindicatos y el gobierno deben de cumplirla. Además de que es una convención, que como ley entre las partes, es convención garantizada por leyes internacionales. Es decir, el gobierno de manera unilateral está asumiendo él solo la convención colectiva.